Eres un eco para mi, que retoma en mis sentidos Siempre te llevo presente, siempre te llevo presente Aunque tu no estés conmigo Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Si me ha dejado solo triste y muy lleno de valor Y como ustedes lo pidieron, aquí está en la voz del autor Daniel Arias Te dedico estas letras Ahora que yo estoy llorando Te dedico estas letras Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho, a ti que te quise mucho y que todavía te amo No me olvides corazón Aunque estamos separados Ay no me olvides corazón Aunque estamos separados Porque aun después de muerto Yo te seguiré amando Porque aun después de muerto Porque aun después de muerto Porque aun después de muerto Yo te seguiré amando Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Y me ha dejado solo y triste Y muy lleno de dolor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Y me ha dejado solo y triste Y muy lleno de dolor En donde estés Quiero que sepas Que esta canción la escribí para ti Sentimiento Daniel Arias José José Óyelo ahí Hay un eco para mí Que retumba en mis sentidos Hay un eco para mí Que retumba en mis sentidos Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Aunque tú no estés conmigo No te lleves de la gente Siempre vivirá infeliz Ay no te lleves de la gente Siempre vivirá infeliz Por eso mi corazón Por eso mi corazón Por eso mi corazón No te tengo junto a mí Por eso mi corazón Por eso mi corazón No te tengo junto a mí Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Y me ha dejado solo y triste Y muy lleno de dolor Porque te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Te fuiste dulce amor Y me ha dejado solo y triste Y muy lleno de dolor René López, que no muera el sueño Mientras exista un Arias en Talima, compadre Mientras exista un Arias en Talima